¿Qué pasa con el programa de cosecha de agua? Solamente tiene que traer su documentación, comprobante de IFE, comprobante de domicilio y pago de impuestos, ¿no? Como el predial o también de agua. Entonces, cumplimos con todo. Yo fui y dijeron, tiene que haber una plática. Dije, bueno, pues así como lo están comentando, dije, pues si vale la pena, pues sí, ¿no? Yo siempre he estado interesado en cosechar agua. Y fuimos, fuimos a la plática. Nos explicaron claramente de qué se trataba, que era básicamente algo gratuito que el gobierno estaba instaurando, que no venía ninguna compañía con el afán de lucro ni nada de eso. Nos explicaron bien clarito de qué se trataba. Pero es algo precioso, ¿no? Es algo que, pues vamos, no tengo ni siquiera palabras para agradecerles el que se hayan dado la... O más bien se hayan puesto la atención de podernos proporcionar este tipo de sistema. Yo los invito a que hagan sus trámites. A lo mejor sí... Pues hay muchas irregularidades todavía en el pueblo. Algunos no pudieron tener esa opción porque con algunos vecinos platiqué y me decían que no les pudieron instalar debido a que no contaban con todos los requisitos, fundamentalmente por el pago de predial o de agua. Entonces, pues yo los invito a que regularicen eso y que realmente empiecen a tener este sistema. Digo, a lo mejor hasta la compañía dice que los vende, pero estoy viendo los beneficios y, pues es algo que a la larga se va a pagar solo.